Activo en la pista, que la cuadrada nunca duerme Si la sueñas en el barrio rafaga, tu cuerpo envuelve, te hace noticia Y si la tocas te envicia, el carril desliza Mientras que tus manos la acarician Emite ruido propio apabullante para otro Y si le adaptas 36, juro que te pone más monstruo Siempre repica y implanta miedo cuando grita, ya está el más pintado Si ves que tu novia del medio se quita Se pronostica infierno apenas se asoma No se la coman, ella es conocida como la glotona toma Capaz de darle piso al que se la atraviese No le gustan los cagados ni se anda con estupidez Y a veces habla muy lento y otras veces canta rápido Cuida tu vida en ocasiones de parásito Ocasionante de tantos momentos trágicos Igual me casé con ella, es que tenerles algo mágico Siluetra perfecta adaptación que me seduce Negra como la noche a donde vamos siempre luce Pobre de aquel que de mi persona abuse Ya que no podrá contarlo lo reviento apenas se me cruce Le hablo mucho y más cuando quedamos solos Yo le digo cuídame no te encasquille sabes como es todo Y aunque no me responde yo sé que me escucha La hijueputa no percunte igual si dejo que se ponga sucia Mi pulso intacto ella pidiendo que dispare Que no cree en nadie El gatillo a toque rogando que jale de él Para brindarle así placer y satisfacer La seguridad de ver que le soy fiel Rescata pa' que no choques 9x19 activo tu juegale vivo Que pa' que no quedes dormido Aquí la regla es andarse serio y tranquilo En estos suelos baldío pa' que no te lleve el río Que te lo digo yo que si algo he aprendido Es no repetir lo que miro Porque soy serio en lo mío Muchos se mueren, chocan en su recorrido Por eso ni me sorprende cuando les vuelan en cuiro 9x19 activo tu juegale vivo Que pa' que no quedes dormido Aquí la regla es andarse serio y tranquilo En estos suelos baldío pa' que no te lleve el río Que te lo digo yo que si algo he aprendido Es no repetir lo que miro Porque soy serio en lo mío Muchos se mueren, chocan en su recorrido Por eso ni me sorprende cuando les vuelan en cuiro Ey, que la cuadrada nunca duerme 9x19 activo En menos, pa' todo aquel Que depende de su cuadrada Ya loca tan En menos, pa' todo aquel Porque soy serio en vivo Vamos a jugar Gracias.